El mundo del desarrollo está en constante cambio y por supuesto Android no se queda atrás. En este año 2023 va a haber muchas novedades que van a cambiar algunas de las formas en las que trabajamos a día de hoy. Y en este vídeo quiero presentártelas para que puedas ir poniéndote al día y que no te pillen por sorpresa. Una de las mejores formas de descubrir hacia dónde evoluciona el desarrollo de Android es utilizar las versiones Canary de Android Studio. No solo porque vayamos a encontrar novedades en el IDE como tal, algunas nuevas funcionalidades, ya que están basadas en las últimas versiones de IntelliJ, sino porque también podemos observar algunos cambios inminentes tanto en el propio plugin de Android como en las plantillas de nuevos proyectos. Y es principalmente en esta segunda parte en la que nos vamos a centrar en el vídeo de hoy. Voy a presentar 5 más 1 novedades que debes conocer si quieres estar al día en el mundo del desarrollo Android. Así que vamos a crear un proyecto en la última versión de Android Studio, que en este caso es Android Studio Giraffe. Actualmente estamos por la Canary 10 y te voy a enseñar todas esas novedades ocultas que tenemos. Cuando le damos a crear nuevo proyecto, ya aquí podemos encontrar las primeras novedades. Novedad número 1. Ahora Compose es el sistema de creación de interfaces por defecto. Si nos fijamos en el Android Studio actual, el que está en versión estable, la primera opción que nos propone es la de crear una activity básica con el sistema clásico de vistas, con XML. Pero cuando nos vamos a Android Studio Giraffe, la versión Canary actual, vemos que la primera opción es Jetpack Compose. De esto ya llevamos hablando bastante tiempo en el canal. Esto es un proceso que no es rápido, como ocurrió por ejemplo cuando pasamos de Java a Kotlin. Necesitamos como comunidad un tiempo de adaptación. Primero, porque tenemos que aprender la nueva tecnología. Y segundo, porque ya hay aplicaciones en desarrollo que no se van a parar para formar a los equipos y para empezar a trabajar en Compose. Pero ya llevamos año y medio, casi dos años, con versiones estables de Jetpack Compose y la comunidad poco a poco se está moviendo en esta dirección. Ahora Google ya está segura de recomendárnoslo como la opción por defecto. Por tanto, si no has empezado a aprender Compose, lo que te recomiendo es que te vayas al primer comentario o a la descripción y te apuntes a nuestra masterclass gratuita para empezar ya mismo. Y si ya conoces las bases, es momento de dominarlo y de ser un agente del cambio allá donde puedas para posicionarte en la situación de experto o experta en Compose. Novedad número 2. Ahora, Material 3 se posiciona también como la opción por defecto en cuanto al sistema de diseño de interfaces en Android. Volviendo a las pantallas de creación de proyectos, si nos fijamos en el Android Studio estable actual, vemos que las versiones de Material 3, que son estas que están en morado, aparecen como previews. Es decir, en este punto, al menos al nivel de Android Studio, todavía no se nos recomendaba crear las aplicaciones con Material 3. Y digo en Android Studio porque si nos vamos a las guías de Android, por ejemplo, esta que te recomiendo que sigas si quieres migrar de Material 2 a Material 3, y nos vamos aquí abajo, veremos que se nos indica que si estamos iniciando un nuevo proyecto, en vez de migrar una aplicación existente de M2 a M3, recomiendan usar M3, es decir, Material 3, desde el principio. ¿Y qué novedades nos trae Material 3? Bueno, la verdad que son muchas, y te recomiendo que revises la referencia de Material Design. Pero entre otras, nos encontramos un nuevo sistema de colores, que se diferencia bastante del sistema de colores que teníamos en Material 3, y en especial la parte del color dinámico, que si tienes Android 12 o superior, ya habrás visto, y es que el sistema se puede adaptar a los colores del fondo de pantalla. Esto también llega a las aplicaciones, que son capaces de trabajar con colores dinámicos para adaptarse al entorno del ecosistema. Esto solo está disponible en Material 3. También hay cambios en las formas, que ahora hay un mayor número de formas, en la tipografía, que cambian los nombres y la estructura de la tipografía, y por supuesto, los estilos de los componentes también cambian. Lo dicho, te animo a que si quieres entrar a fondo sobre Material 3, te vayas a la guía de Material Design. Estos son los cambios que podemos ver si ni siquiera crear un proyecto, pero vamos a crear un nuevo proyecto. Lo vamos a llamar novedades Android. Y aquí ya podemos ver la siguiente novedad. Novedad número 3. Uso de Colding Script por defecto en los ficheros de Gradle. Es posible que sepas que Gradle desde hace varios años ya soporta Colding como lenguaje para escribir los scripts. Originalmente utilizaba el lenguaje de Groovy, pero con Colding encontraron ciertas mejoras, porque a diferencia de Groovy, que es un lenguaje dinámico, Colding es un lenguaje de tipado estático y por tanto el compilador puede ayudar muchísimo más en tiempo de compilación a detectar los problemas en los scripts. La segunda ventaja de Colding sobre muchos otros lenguajes es que aunque es un lenguaje de tipado estático, la sintaxis muchas veces parece de tipado dinámico. Y por tanto no hay muchas diferencias a la hora de usarlo entre utilizar Groovy y utilizar Colding. Sí que es verdad que hay ciertos cambios de algunos temas que Groovy sí soporta y Colding no, como puede ser llamar a funciones sin escribir los paréntesis y algunas cosas extra, pero en general es muy sencillo de usar y muy equivalente a lo que haríamos con Groovy y se suman todas las ventajas de que podemos detectar antes los problemas en los scripts. Así que volviendo aquí, vamos a crear nuestro proyecto y vamos a ver qué nos genera. Si te fijas, el lenguaje de configuración recomendado es Colding Script. Le damos a finalizar y si nos vamos a los scripts de Gradle veremos que todos los scripts principales que son el build.gradle y el settings.gradle tienen un sufijo .kts al final. Esto le hace a Gradle detectar que estamos utilizando Colding Script en lugar de estar utilizando Groovy. Si nos fijamos, si estás acostumbrado a la sintaxis de Groovy verás que es muy parecida. Vemos el build.gradle principal y vemos aquí la definición de los plugins. Aquí hay otra cosa que te puede resultar rara que será la siguiente novedad. Y si nos vamos al módulo de Application, también tenemos el bloque de Android con su configuración, sus build types, las opciones de compilación, opciones de Colding... Es decir, lo que estamos acostumbrados a ver en un script de Groovy con unas pequeñísimas diferencias. Si quieres saber cómo migrar de Groovy a Colding Script, por si ya tienes un proyecto creado desde cero y además te servirá para ver las diferencias, te voy a dejar por aquí una tarjeta para que vayas a ver un vídeo donde explicaba cómo hacer la migración. Si bien es cierto que también te recomendaría que vayas a echarle un vistazo al vídeo sobre ChatGPT que publicábamos hace unos días, porque a día de hoy es un poco de tontería perder tiempo en hacer las conversiones ya que ChatGPT las puede hacer por ti. Pero aún así te recomiendo que veas ese vídeo para que entiendas un poco cuáles son las diferencias entre Groovy y Colding DSL. Te podrías estar preguntando ¿por qué no se ha recomendado utilizarlo hasta ahora? Bien, pues porque como siempre, todo tiene cierto tiempo de adaptación y hasta ahora las versiones de Android Studio no estaban demasiado preparadas para trabajar con los build.gradle escritos en Colding Script. Además, todavía se estaba afinando el API. De hecho, si nos vamos por ejemplo aquí al settings.gradle, veremos algunas cosas que todavía están marcadas como inestables. Esto irá cambiando poco a poco. Y de hecho, seguramente si configuráramos este proyecto con versiones más nuevas, algunos de estos elementos que están marcados como incubating ya no lo estarían. Pero lo que está claro es que el futuro es Colding Script. Tanto Gradle como el equipo de Android lo recomiendan y por tanto debemos empezar a adaptarnos a esta situación. Y hablando de Gradle, esto nos lleva a la novedad número 4. El uso de versión catalog para organizar las dependencias de nuestro proyecto. Durante muchos años se han estado buscando opciones para organizar las dependencias, especialmente cuando tenemos varios módulos en un único proyecto, ya que las dependencias se repiten, con ello las versiones. Cuando queremos modificar la versión en un módulo nos tenemos que acordar de modificarlo en otro y bueno, siempre se han buscado ciertas soluciones, ciertas adaptaciones que cada uno un poco encajaba a su manera en función de lo que más interesante le pareciera. Gradle ha decidido tomar cartas en el asunto y nos da una forma oficial y estándar de hacerlo, que es lo que se conoce como versión catalog o catálogo de versiones. El catálogo de versiones lo que nos permite es definir versiones, librerías, plugins y bundles para declarar todas las dependencias de los proyectos en un único lugar. De esto también tengo un vídeo que te voy a dejar en las tarjetas y en la descripción sobre cómo configurar este versión catalog y cómo migrar un proyecto que tiene las dependencias definidas de una forma clásica a esta nueva forma de definición de dependencias. Pero a grandes rasgos te voy a enseñar cómo funciona. Tenemos aquí un nuevo fichero que se llama lips.versions.tomel donde tenemos cuatro bloques, el de versiones, el de librerías, el de plugins y el de bundles. En el de versiones definimos las versiones de las librerías que vamos a utilizar. En el de librerías definimos exactamente las librerías que vamos a usar y hacemos referencia aquí a la versión que hemos definido en la parte superior. Luego tenemos otro bloque de plugins para, como te puedes imaginar, definir esos plugins que estamos utilizando en el proyecto. También con una referencia a la versión que podemos poner en la parte superior. Y finalmente tenemos un bloque de bundles que aquí no está siendo utilizado, pero que es muy interesante y por eso te recomiendo que vayas a ver el vídeo donde hablo más a fondo sobre los version catalogs porque te permite unir un listado de dependencias, en este caso de librerías que uses de forma común, es decir que las uses siempre juntas en un único bundle y luego cuando defines su uso en el build.gradle solo tienes que hacer referencia al bundle y no a cada una de las librerías de forma individual. Luego para utilizarlo, si nos fijamos en los plugins, cambia un poco, utilizamos una función llamada alias y accedemos a los plugins a partir del objeto lips.plugins. Y luego a partir de aquí es el nombre que le hayamos dado en el version catalog. En cuanto a las dependencias, si nos fijamos aquí, también accedemos a partir del lips, pero aquí no hay que poner después libraries ni nada por el estilo, no tiene ningún sufijo. Ya directamente accedemos a través del nombre que le hayamos puesto en el version catalog. Puede que aquí veas una dependencia un poco rara y esta es la que nos lleva al siguiente punto. Novedad número 5. Uso de BOM o Build of Materials para Compose. Los Build of Materials son la definición de un conjunto de versiones de librerías que pueden trabajar en conjunto. Imagínate que por ejemplo en Compose tienes una serie de librerías y que todas ellas tienen que utilizar las mismas versiones porque si no utilizamos las versiones correctas puede que unas librerías sean incompatibles con otras. Para esto sirven los BOMs. Definimos en el BOM qué versiones son compatibles con cuáles de distintas librerías que normalmente sean utilizadas conjuntamente. Actualmente en Android existen dos BOMs principales que se pueden utilizar. Uno es el de Firebase que nos da un listado de librerías de Firebase con las versiones que pueden trabajar en conjunto y otro es el de Compose. En la versión estable de Android Studio no integraba el BOM cuando creábamos un proyecto desde cero. Sin embargo en Android Studio Giraffe sí que lo hace. ¿Qué nos va a permitir el BOM? Simplemente añadimos la versión del BOM que nos interese y cuando declaramos el resto de dependencias no tenemos que especificar la versión porque la versión ya la está integrando el propio BOM. Si volvemos aquí al libs.versions y nos vamos a ver el BOM vemos que está aquí definido. Básicamente la dependencia es Android Compose Compose BOM con la versión que le queramos dar. Si luego nos fijamos en las librerías que están incluidas en el BOM que básicamente son todas las de Compose veremos que aquí en ninguna de ellas tenemos que definir la versión porque la versión ya se la da el propio BOM. ¿Le queremos sobreescribir la versión que está utilizando el BOM? No hay problema, se la añadimos aquí de forma manual y siempre prevalecerá la versión que hayamos puesto nosotros sobre la del BOM. ¿Qué estructura tienen los nombres de versiones del BOM? Pues tienen el año, el mes y el día. El día siempre es 00 porque normalmente están sacando una versión al mes pero el año y el mes sí que van cambiando. En nuestro caso actualmente tenemos la versión 2023-04. De hecho fijaos que en este punto el Lips.version ya es capaz de detectar cuáles son las versiones antiguas de las librerías de Android que estamos utilizando y simplemente podemos pedirle que nos las actualice automáticamente. Vamos a terminar de actualizar las versiones porque nos va a hacer falta para la última que te quiero enseñar. Si nos vamos a la página de Android Developer, si vemos la sección de VLOG Materials, aquí te cuento un poco lo que te he contado yo y yendo aquí puedes ver cuáles son las versiones del BOM y cuál es la versión de cada una de las librerías basada en la versión del BOM. Si nos fijamos a día de hoy, la gran mayoría usan la versión de Compose salvo Material 3 que va aparte de Compose y en este caso está añadiendo la versión 1.0.1. Puedes ver que básicamente se saca una nueva versión cada vez que se saca una actualización de Jetpack Compose. Y esto nos lleva a la última novedad, novedad 5 más 1. Las actualizaciones en vivo de Jetpack Compose llegan a los emuladores y dispositivos físicos. Actualmente en la versión estable de Android Studio tenemos la opción de actualizaciones en vivo en las previews. Es verdad que cuando esta versión, la de Electric Hill, estaba en beta, también se podían hacer actualizaciones en vivo cuando se ejecutaba la aplicación en un dispositivo, ya sea real o virtual, pero por alguna razón cuando la promocionaron a versión estable lo dejaron fuera. Supongo que había algunos elementos que pulir ahí, pero esto es un cambio que va a resultar inminente y que dentro de muy poco podremos tener en versiones estables. Te voy a enseñar cómo funciona porque te va a encantar. La parte que te comentaba que ya tenemos a día de hoy es que si yo voy modificando aquí en una preview el código, automáticamente iré viendo los cambios en el panel de la derecha. Por ejemplo, si yo añado aquí una columna y pongo el código dentro de la columna y ahora por ejemplo añado otro, veremos que esto automáticamente está cargando los cambios y los veremos en un tiempo razonable aquí actualizados. Yo puedo añadir, por ejemplo, aquí un test fill y decir que esto va a ser, por ejemplo, un usuario. Puedo añadir otro test fill y decir que va a ser una contraseña. Vamos a añadirle el opt-in para que no nos dé error. Vemos que los cambios están cargando y automáticamente veremos los cambios aquí. Incluso podría añadir un botón con un texto que diga login. Y vemos cómo van cambiando las cosas aquí. Podría incluso modificar la columna para decirle que el vertical arrangement sea un arrangement space by. Le dejo 16dp y el horizontal alignment lo centramos horizontalmente. Y nuevamente vemos cómo las actualizaciones van ocurriendo de forma automática. Es verdad que requieren un cierto tiempo de espera e imagino que esto va a ir mejorando poco a poco. Pero la verdad que es una intención después en cuanto al desarrollo de interfaces con Compose. No tener que estar todo el rato recompilando para verlo. Esto está muy bien, pero las previews no siempre son exactas a la realidad. Hay algunos componentes que en la preview no se van a actualizar. Si por ejemplo estamos haciendo peticiones a servidores o tenemos estados, puede ser un poco más complejo configurar la preview para que se vea exactamente como queremos. Así que lo ideal sería poder tener también esto en el emulador. Así que vamos a ejecutar este código en el emulador. Para ello o bien podríamos lanzar la preview en el emulador. Yo lo que voy a hacer es mover esto a nuestro código de aplicación. Nuevamente hacemos el opt-in. Hay algunas librerías de Material 3 que todavía están en Experimental. Y ahora podemos ir viendo los cambios. Igual que en la preview tenemos aquí el estado de cómo está actualizado en función con el código. Puedo borrar una línea y veremos que desaparece. Puedo añadir a lo mejor otro campo que sea repeat password y también nos aparece. Si te fijas es bastante más rápido que las previews. Aquí podría añadir otro texto que diga Hello World. Y estos cambios sí que son prácticamente en tiempo real. Tiene ciertas limitaciones que no tiene las previews. Que es que por ejemplo cuando añado un import me obliga a recargar. Así que bueno, como todavía tiene algunas limitaciones, quizás por eso por lo que han decidido no promocionarlo a las versiones estables. Pero esto es una maravilla. Poder ver en tiempo real los cambios de nuestra aplicación nos va a hacer ser mucho más eficientes. Y por tanto pone a Compose en una situación mucho mejor. Así que estas son las 5 más 1 novedades que quería que vieras con respecto al desarrollo de aplicaciones Android. Te animo a que las vayas viendo y a que en la medida de lo posible las vayas aplicando en tus proyectos. Para que cuando lleguen no te pillen de sorpresa. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Cuéntame qué opinas en los comentarios. Al like, suscríbete, clique en la campanita porque todo eso ayuda a que el canal siga creciendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!